Hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 17 de la serie de Tomodachi Life aquí en la isla de Taco. Vamos a empezar el video de hoy. Este video lo estoy grabando justo antes de hacer el directo el viernes de Mario Kart. Así que no sé cómo habrá ido, yo supongo que bien, pero ahorita mismo, en este mismo instante, está nublado. Y puede lluever, así que no sé cómo va a estar la conexión en unas horas. Espero, por favor, que no llueva. Bueno, si llueve no se me va el internet, da la casualidad. O sea, mi internet no es por antena, ni es por cable. No se me va el internet, a menos que haya tormenta eléctrica o se vaya la luz. Pero normalmente cuando llueve nunca se me va el internet, así que esperemos que no pase nada. Así que, pues bueno, vamos a empezar antes. Pero bueno, déjenme comentar algo. Es que hace, bueno, unos días que no he grabado videos porque estaba todo... No sé, como que ni quería tocar nada del canal por lo que pasó en el capítulo de Pokémon. Como que estaba todo explotado de la cabeza, entonces como que no tenía ganas. Pero ya volvimos, ya está bien. Así que, hoy como estoy, pues, fuera del retraso mental. Y no sé qué estoy diciendo, pero vamos a hacer todo al revés. Ah, como lo hacemos acostumbradamente. Acostumbradamente ni siquiera sé si existe, ¿verdad? Pero bueno, normalmente hacemos las canciones al final. Y luego ya empezamos, y luego ya, pues, acabamos el episodio, ¿no? Entonces vamos a empezar primero mostrando las canciones nuevas. Que son de mano de Bowser Link. Vamos a verlas, que están muy buenas, de hecho. Aunque no las he visto en videos, sino que vi la letra y se me hizo interesante. Aunque la letra era un poco corta. Entonces yo tuve que alargar un poco en una. Por ejemplo, en el de ópera, la tuve que alargar yo de su misma letra. La alargé un poco. Y la de la balada, que aquí hubo como un fallo por parte de Bowser Link. Porque me pidió de banda y no hay banda en Tomodash. Así que yo supongo que quiso decir balada. Y si no era balada, pues, ya me equivoqué, ¿verdad? Pero es que no hay banda. Pero bueno, vamos a ver la primera ópera. Que es una, pues, letra original. Así que, primero pensé que era como una canción un poco perturbarada, ¿verdad? Pero no, sí está bastante buena. Así que vamos a escucharla. Dejenle sube todo el volumen. Y, a ver, vamos. Mi familia ya no la aguantó. Mis esperanzas de estar en paz ya se fueron. Y, a ver, me gustó mucho la canción. Pero no me la puedo tomar muy en serio. Porque Carlos estaba bailando con un tuto a un lado, ¿verdad? Pues, ok. Estuvo muy buena, ¿eh? Me gustó mucho, mucho, mucho la canción. Y se oyó bastante bien, ¿eh? O sea, muy encuadrada a lo que sea la ópera. Y, hey. Pero bueno, vamos a escuchar la otra. Ya para empezar a hacer favores aquí con los mis de la balada. Que se llama, la canción es intro del canal, ¿ok? Así que, bueno, aquí es donde tuve que meter un poquito de texto yo. Porque es que no... Era muy cortita. Entonces, nada más son tres renglones que yo metí. Así que, hey. Bueno, vamos. Ahí está. ¿Es algo yo, hey? Digo. Vamos en un nuevo video. Y él es muy grave. ¿Qué es lo que se llama? 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 Vamos a ver. Está bien menso. No pensé que dijera el A, J, A, J, A, J, así. Pero bueno, eh, me faltó una letra. Era, nos olvidemos. Ah, me faltó una. Pero bueno, nada más fue una letra de las que están aquí reventados. Pues me la comí. Pero bueno, no importa ya. A, J, A, J. Lole. Pero bueno, ya. O sea que, bueno, ya. No, mejor no toco el tema. Vamos a ver a los vecinos. ¿Qué? Hay dos personas que quieren aquí ser amigos o están peleando. A ver. Aquí se ve que tengo ahorita que hacer una prueba de... ¿Cómo se llama? Bueno, un test de personalidad o de... No, no, personalidad no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Después de que iba a abrir la lista y abrí el programa este con el que capturo la imagen. Estoy tonto, eh. Perdón, perdón. Espero no estar tonto así en el directo. A ver, hola. De Naya, ok. Vamos a presentarlo. A ver. Escuchar. No hablan mucho. Hacen cumplidos. Ok. No sé qué me pasó. Estoy inmenso, eh. Inmenso. Podrán hacer la canción de poder ponerle retraso mental, pues. Y ahí. Uy. La puerta, eh. Y ahí. Pues parece que se van a llevar bien, eh. Ajá. Sí, perfecto. Uy. Amigos. La amistad. Ok. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amigo. Y ahí. Ok, que estuve en nivel. Vamos a darle algo de comer. Todo esto de agradecimiento. Que no es una cámara. Que no es una cámara. Ah, ok. No, medicina, pero ya tengo un montón. A ver. La otra vez, ahorita estaba cuando quería dar la canción este Bowser Link. Me fijé en la medicina. O sea, tengo 6 y 7 de medicina. O sea, no manches. Ya la farmacia es tope. Ya voy a abrir otra sucursal. No sé. A ver. Filete. Toma filete. Y ahí. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Ok, le gustó bien. Para que suba en nivel. Perfecto. A ver. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Lo voy a dar a una 3DS. ¿Por qué no? A ver. 3DS. 3DS. Yay. El objeto favorito de la isla. Porque casi todos tenemos una 3DS. Ok. Vámonos. ¿Qué va a ser? Aquí. Alguien más. Nasir. ¿Quiere ser amigo de alguien? Espero que sea con alguien que estoy pensando en este momento. A ver. Nasir. sorprendemos por ahí bueno no me esperaba pero aunque yo que está bien está bien con carlos que ya está reviviendo pero se muere a cada rato me digo carlos a ver algo divertido pero carlos es súper pro en el en el fortnite de hecho es justo ayer ganamos una partida y de hecho fue mi primera partida que gané y es triste porque han pasado 17 días desde que salió y no había ganado ni una pero bueno pero yo sabía que si tenía que ganar una partida tenía que ser con carlos que como que no está tan muerto en la vida real que hasta en el juego se mueve se le mueren los sentimientos de amistad lo le nacido en rechazo total a ver fish and chips para que te consueles local carlos op bien como está con una relación con dan a lo cual está un pique dio que eso no me esperaba el primer rechazo y es con amigos de la vida real by paula y ahora vamos a verla pues está durmiendo no me pique la cara aquí no esperate quiero ver qué tiene amor es que se enojó porque no le da de comer a ver toma esto paula a ver si quiere algo es que lo que quería ella es que le quitará el pues el sombrero de pescado y hay que sube el nivel le puedo dar un poquito de dinero a ver hui todo falta un montón para que se vaya el espacio pero pues bueno a ver vamos 6 es que tengo 6 600 dinero vamos a darle 136 no no sé a ver 136 pero así porque toma hay poquito de poquito un poquito que es mucho 8000 es la que tengo a más nivel de toda la isla y me falta un montón necesito formar dinero o algo así no sé a ver vamos a hacer algo que lo anoté de hecho en la lista anoté a tres mis para aquí hace no no los anoté ayer está por la siguiente para según yo noté aquí a gente ya se me borraron pero bueno me acuerdo más o menos vamos a ver se vas a ver está en el parque a ver buscar está cebas ahí mira y me voy a acercar hablarán no están ahí nada más de paseo es más temprano ahorita son las dos a ver algo a las dos número de magia toma de chico es espate cómo está este número toma de chico es a las dos y media toda falta no no lo vamos a ingresar a hacer maldición bueno ni modo espérate llama sebas me pidió que le diera una chamarra una chamarra bien pero dónde estás voy a borrar de hecho acá hola sebas a ver déjalo borre esto que borré para te borré algo y no sé qué borré bueno ya ni por qué se va se va se va se va dónde estás no tengo la lista no lo encuentro no me es que borraseos a no quizá perfecto a ver me ajusto te iba a dar la ropa a ver déjame ver si tengo algo me dijo a ver sebas chamarra motero ok a ver si tengo eso aquí en motera bueno es lo mismo es igual ya de hecho está perfecto de motociclista para que suele nivel de una vez y le damos de comer y brilla mucho esa playa de hasta parecer blanca del brillo y ahí que listo que le damos a ver objetos guitarra cosas musicales que a ver objetos 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 que hay más musical aquí aparte de las maracas después de las maracas en el informado pero pero de las maracas yo si pudiera si tuviera la oportunidad de comprar unas maracas las compré que están por las hamburguesas y ahí toma tú 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 que le gustó bien pica sube de nivel perfecto y ahí por la hamburguesa y hay un columpio de chucas tengo no hace rato así que fue de cámara obviamente ya les gustaron sí ok vamos a ver acá a burser link también a ver déjenme ver acá en la lista la listo pero la lista me salva mucho me salva demasiado por mi problema o p de la memoria que se me olvida todo a ver dónde está burser link aquí está aquí está aquí está que vamos a darle me pidió lo mismo que este chancho si falla yo que le di el traje de baño oa no a quien se lo diga atrás país si no estoy mal a ver vamos a comprar me pidió lo mismo exactamente el traje de baño y los goblins así que pero vamos a ver qué blusón pues compré el blusón de camisa básica este chaleco está curioso pero falda que parece como de escolar y vestido de franela ok a ver déjenme ver acá veraniego vamos a comprarle uno de otro color y no no ya está bien ok ahora vamos acá a los sombreros a ver qué hay aquí banderín a lo de bandera o mira casco de seguridad bueno este hace más me pidió un casco de como de obrero pero no sé si haya estrellas compras a ver voy a buscar paja helado que son birrete casco de seguridad a este trabajo uno que un casco o ver déjenme ver se va se va se va de obrero no hay duda este gorro no es sombrero podrá comprar ese ya está así que bueno no espérate me falta un temporal no con ésta no el catálogo banderín diadema pasado dónde está el visor este deberá estar por aquí a lo mejor ya lo pasé y no lo estoy viendo estoy ciego verdad aquí está esta gafas gafas comprar vas a comprar unas también amarillas para que combina perfecto y listo que ya 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 está bien que me quedo pobre después ok a ver gafas le doy estas amarillas y no había verdes es que quería ver si se vea verde pero no hay fui ok perfecto luego ok le damos acá ok veraniego el amarillo y ahorita lo bueno está haciendo tanto calor porque está nublado y así nublante citó y ese no le gustó bueno después se lo cambia si no le gusta y después que él me diga y listo vámonos ok vamos a ver a jessica y que está aquí como real y y a ver que le puedo dar a jessica no bueno que estoy aquí estoy aquí a ver jessica 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 qué canción vestir de flores la corona me pidió una corona de hecho bueno ahorita le voy a dar una comidita aquí para que se le llene el estómago ok listo ok a ver corona de papel a ver si vamos a jugar y luego le doy la corona si es que la encuentro que pixelados bien tramposos a ver flan que es una chirimoya me suena pastel de mil hojas es verde pero no el pastel de mil hojas es verde la respuesta correcta es una chirimoya ah no quien sabe eso me suena el nombre pero no no pasa nada ya lo conseguimos la respuesta no se hace que nunca había visto una chirimoya ya hay rollo de papel a ver déjenme buscar la corona casco 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 tiene que estar acá no corona de papel necesito esta corona de papel comprar pero no tengo rosa rosada no tengo esa así que tengo pasada de flor pero nada más y esto esta suave pero esta muy caro no tengo la corona después a ver si algún momento en algún momento la consigo pero de momento no y que más quería un vale de gatito así que hay que hacerla subir de nivel le puedo dar el vestido de flores a ver déjenme le doy algo acá vestido, vestido, vestido de flores mmm donde esta no es que ya tiene vestido de flores entonces le doy otra cosa a ver mmm uno que este bonito yey no antes no ah pensé que este era de hombre no sé por qué pero bueno le damos este toma wow ok le gustó bien uy igual si no te gusta Jessica después te lo cambio nada más dime igual este te ve bien así que yey ok objeto vale de gatitos déjenme decir no me equivoco si ok ahí está uy para que tengas tu gatito yey y vamos a hacer algo antes vamos a ir a la tienda de interiores a ver que hay hola a ver si hay algo barato ajá interior de niña yey es el más barato que había eh que tengas un buen día gracias gracias robot uy ok vamos a darle este sirve que es nuevo y lo vemos gracias por el nuevo interior me gusta muchísimo yey quieres echar un vistazo al apartado si vamos a ver a ver wow que es acá esta rosita le encantó eh le encantó mucho 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 luego la perilla también tiene forma de corazón eh lol ok va unas uy no mantendré impecable yey tiene más falta de de interior ahorita reviso oye te apetece jugar jugar apixelados no jaja parejas ok ahí va quieres empezar en primer o en segundo segundo como siempre a ver segundo ¿cuál será? este ¿cuál será? ok este eh chancho y una lupa te toca doble de alex mmm chancho ah ¿cuál era? este ahí está casi me olvida ahí eso que lo acabamos de ver te toca doble de alex una chuleta de cerdo ok se bañan se bañan se bañan es este de acá ¿cuál será? este este ah rayos espérate te toca do unas lipas ajajaja has hecho una pareja yey a ver otra vez te toca este bañan es este de acá nooo atención este ya la encontró este 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 bueno bye no lo tengo claro este 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 ay bye ya perdí nooo rayos eh es que estoy pro para este juego no pasa nada ya lo conseguirás la próxima vez bueno no importa igual al menos jugamos pero está bien papel yey ok vamos a ver a quien más a quien más amistad aquí espérate a ver jessica mira con su gatito uuuu ok se bañan eh está enojado ¿con quién? no me ocupe amigo no espero que son chispas yey chispas se quemó el apartamento y ok con Carlos jajaja y ahí quedan a ver reconciliados a ver que le podemos dar para que se calme mmmm a ver este adorno de móvil ah pensé que eso si relajaba mmmm bueno sirve que aquí pero vamos a ver ya sé que relaja la caja de música y el columpio se me hace que también puzzle no si lo hipnotizamos no tampoco pues le iba a hipnotizar para que pensara que ya está enojado mmm píjate de viaje cámara a ver un baño ok a ver si eso le ayuda what jay jemm jemm ese tono me recuerda una canción de aquí de... bueno de aquí de mitopia digo de mitopia wtf de tomodashi Ya me siento mejor Voy a intentar hacer las bases con ella Ok, a ver Con él Y ok Ahí está Carlos Uy, pensé que iba a ir ahí en toalla Uh, a ver cómo va esto Siento mucho lo que ha pasado Pero por qué se pelean esta vez A la hora que me dijeran por qué se pelean Yo también lo siento Bueno, al menos ya están felices Todos felices y contentos Muchas gracias Lo hemos arreglado todo Ok, felicidad Ok, le damos algo de comer a Sebastian Toma este agradecimiento Pues es que sí, quisiera saber por qué se enojan Tinte de pelo Ok, ya sé cómo voy a acabar el episodio Ya sé, ya me acordé Que ya lo llevo posponiendo desde hace como Tres o cuatro episodios, no sé Pero ahorita me acordé antes de empezar Y justo ahorita me acaba de llegar el Recuerdo así como que un golpe Pues me acordé así que Ok, perfecto Ah, subí el nivel, bien Ok, déjenme ver Sebastian Si lo tengo aquí o si me pidió algo Sebastian, a ver Tenemos aquí música Ah, es que anoté los nombres muy abajo Jaja, que menos Pero bueno Ok, música ya tiene Es que sí, ya tiene música Interior ya tiene La muletilla ya la tiene también, de hecho Entonces le damos un objeto random Una 3DS, ya que mencioné al principio que Todos deben de tener una 3DS Bien A ver, no, porque ya estamos acá A punto de acabar el episodio Y quiero hacer algo rápido A ver Mira, justo Justo íbamos a ver A ver, Ernesto Para ese algo que vamos a hacer A ver, Ernesto Si es que te hablamos aquí ¿Qué tienes? Yay Aquí arriba ¿No te gusta este? Lol A ver ¿Cuál le pongo? No tengo No tengo Soy pobre No, ese no Vamos a darle el floral Y ya está Yay Se hace que igual Después se puede cambiar El nuevo interior está Bueno, es muy particular Yay Ah, pues tú lo querías Cambiar Sí, porque este no lo había visto Se me hace Está muy floral Yay Uy Esa cosa que es A ver, a ver A ver, a ver A ver, sí Y ok Yay Luego él no le gustó O sea, se lo voy a cambiar Así está mejor, ¿no? Mínimo para cumplir su Su capricho Así que vamos a ver La otra vez me preguntó Que queda un Peque Spray Ahorita vamos a descubrir Que es un Peque Spray Yo ya sé qué es Pero no se lo quise decir Porque era como un spoiler, ¿verdad? Así que, ¿dónde está el Peque Spray? Peque Spray Tengo dos de casualidad Así que, yay Toma el Peque Spray Ok, esto va a ser Hello Gracias, ahora soy niño Yay A partir de ahora me comportaré Como hacen los estudios Cuando lucé la primera vez O sea Casi me muero de la risa Porque no sabía qué era Yo pensé que era como un tinte de pelo Y... Uy Yay Se puede haber muerto ahí Digo, ¿qué? Y el charco Wow Es como un imán Y el charco Wow Eso es nuevo Lol, va a ser muy fuerte Su casita ¿Quién no hizo eso de niño? Sé de quién no lo hizo, por favor Yo no lo hacía en un sofá, ¿verdad? Pero yo lo hacía en una cama con mi colchón Ah, ¿qué recuerdas? Gracias Que igual se fueron de nuevo Yay Wow Ah, no aumento tanto, pero Ok Se ha quedado así para siempre Yay Se hace que se queda así Hasta que consiga un adulto Sprite o algo así No sé la verdad Ni cómo Volvía este Jeffrey a Dracox A la normalidad Pero bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que les haya gustado Y al menos ya sabemos Que es el Peck Sprite Para los que no lo sabían Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.